...de decisiones como esta, ¿no?, que su ministro de Economía salga a decir, no, eso no está en la agenda, me sorprende realmente. Aun cuando el propio Yalta dijera, no, yo estoy de acuerdo con Castilla, no le creería, porque es un hombre sensible, es un hombre que hemos conversado mucho, ¿no? Y por eso yo tengo estipulación personal. Y además le deseo el éxito, porque el éxito del presidente de Yalta es el éxito del país. ¿Le sorprendió al presidente de Yalta Mala cuando usted le presentó la renuncia irrevocable? ¿O lo veía venir? Yo creo que le ha sorprendido un poco, ¿no? Pensó que podía seguir aguantando, que tenía resiliencia, como se dice. Así somos los amazónicos perseverantes. No, todo llega a un punto, ¿no? ¿Sus relaciones con él, entonces, están en un buen punto ahora, a pesar de...? No, sí, sí, sí. Por lo menos de mi parte, excelente. Y con Adi también, ¿no? ¿También? Pero por supuesto. ¿Ha conversado con ella después de la renuncia o antes de presentar su renuncia? A ver, a ver, a ver, no, antes de presentar la renuncia. ¿Ah, sí? Después de que declarara la renuncia? Yo he presentado la renuncia el día de ayer, ¿no? Uno dice, ah, porque Castilla le sacó la alfombra, ah, porque... Nadie en heredía le bajó el dedo. No, no, no. Pero no conversó con ella, señora primera dama. Primero que no es funcionaria pública, es primera dama. Pero hace declaraciones políticas que tiene, pero ya ves las repercusiones que tiene. Es que tendrá, pues, tiene la afición de hablar, entonces, este... Pero nosotros a veces, cuando digo nosotros, es nosotros como sociedad, ¿no? A veces creamos fantasmas, ¿no? Porque yo veo que 80 veces... Este es un fantasma bien corpóreo en Palacio de Gobierno. Y que viste falta. No, este... Pero, por ejemplo, para las elecciones, ¿no? Todo el mundo se preocupa si va a entrar o no va a entrar, si va a postular o no va a postular. ¿Debería? ¿Perdón? ¿Debería postular? No, no, no va a postular hasta donde yo sé. ¿Está convencido de que no va a postular realmente lo cree? Yo normalmente, pues, creo a las mujeres. Entonces, ella me ha dicho que no. Y le cree. Cuando le he preguntado, claro. Entonces, este, ¿por qué voy a desconfiar? Palara de mujeres, palabra de mujeres.